Mientras tanto, con Lincoln, Clyde, Matt y Jonas... ¡Chicos! ¿Qué les parece si vamos a revisar las demás salas de cine? ¿Y por qué haríamos eso? ¡Es que en serio! Con tantos anuncios y trailers que pasan en la sala principal de cine que vamos a ver, yo creo que ya para este punto ya deben haber empezado otras películas. Tiene sentido. ¿Tú te sumas, Jonas? Sí, yo también. Perfecto, vamos a ver. De vuelta con los demás. Bueno, esperemos que esta hora sí empiece la película. Sí, yo también espero eso. ¡Muy pronto! ¡Oh, Kela! No, puede ser. ¿Otro trailer? Esta vez solamente se trata de ser rápidos y furiosos. Pero en el espacio. Rápido y furioso, 86. En el espacio. Una última vuelta. No, ¿saben qué? Mejor tres vueltas más y ahora sí la última. Ok, y ahora sí la película muy pronto. ¡Ah, madre santísima! ¡Ah, madre santísima!